¿Cuándo es mejor guardar silencio? ¿Cuál es el valor de la paz en un mundo donde las diferentes opiniones hacen ruido constantemente? Todos enfrentamos desacuerdos y luchas en nuestras vidas. Es un momento en el que el peso del mundo nos presiona y el caos y la desesperación reinan dentro de nosotros. Pero incluso a través de estas tormentas, debemos recordar que no estamos solos en este viaje. Por eso, en este vídeo, hemos seleccionado algunas conferencias inspiradoras para guiarte en tu viaje. Te animo a quedarte hasta el final, donde, gracias al poder del silencio, encontrarás valiosas lecciones que podrán fortalecer todos tus planes a pesar de cualquier contratiempo. Si es la primera vez que visitas mi canal, apóyame suscribiéndote y dale me gusta al vídeo. Solo así podremos crear más contenido como este en el futuro. Estas palabras sirven de consuelo para el alma, recordándote que la adversidad es pasajera y que hay fuerza dentro de ti esperando ser despertada. Ya sea que esté pasando por una crisis personal, luchando o necesite aliento en su vida diaria, estos cursos le brindarán apoyo, motivación y esperanza. Por lo tanto, los invitamos a abrir sus corazones y mentes a estas poderosas palabras y dejar que se filtren en ustedes, alimenten su espíritu y levanten su ánimo. Porque juntos podemos convertir la oscuridad en luz y encontrar la fuerza para seguir adelante. Gracias. Una vez que sepas qué es lo que realmente te molesta, puedes utilizar la lógica estoica para observar la situación de manera objetiva. Recuerde que la ira normalmente no resuelve los problemas y solo empeora las cosas. Pregúntese cómo puede convertir este descubrimiento en una acción positiva o una lección valiosa. Considere convertir su enojo en motivación para el crecimiento personal y mejores relaciones con los demás. Por ejemplo, si está molesto por un malentendido de un colega, hablarlo y resolverlo en lugar de tomar represalias construirá una relación de trabajo más sólida. El estoicismo no solo te ayuda a controlar tu enojo, sino que también te enseña cómo usarlo para crecer como persona y aprender más sobre los demás. Practicar el manejo de la ira es esencial para mantener en buena forma nuestras relaciones y nuestra salud mental. Aquí hay algunas maneras de lidiar con la ira. Comprenda lo que está sucediendo y reconozca los signos físicos y mentales de la ira. Si empiezas a sentirte enojado, tómate un descanso. Utilice técnicas como la respiración profunda o la relajación muscular progresiva para relajarse. Exprese sus emociones en lugar de reprimirlas. Identifique y evite los desencadenantes. Desafíe los pensamientos negativos y aprenda a tener empatía. Si su ira interfiere con sus relaciones, su trabajo o su calidad de vida, busque ayuda profesional. Mantenga un estilo de vida saludable, que incluya hacer ejercicio con regularidad, comer bien, dormir lo suficiente y evitar el abuso de drogas y alcohol. Recuerde, el manejo de la ira es una habilidad que se puede aprender y practicar con el tiempo. Tómate tu tiempo y disfruta de los pequeños éxitos que encontrarás en el camino. El estoicismo nos enseña no sólo cómo controlar nuestras reacciones, sino también cómo encontrar la paz dentro de nosotros mismos cuando la vida es difícil. Los estoicos no creen que el silencio no signifique renunciar o aceptar algo sin razón. Más bien, lo ven como una opción poderosa que puede ayudarlos a enfrentar y superar la injusticia sin perder su paz interior. Déjame darte un ejemplo. Eres un empleado experimentado que ha trabajado duro en tu empresa, pero un día descubres que un colega con menos experiencia ha sido ascendido en tu lugar de trabajo. Te han tratado injustamente y tu autoestima se ha visto herida, pero en lugar de enojarte o frustrarte, decides reflexionar sobre la situación y reevaluar tu valor y lo que realmente quieres de tu carrera. Las emociones negativas no deberían nublar tu juicio. En lugar de sentarte pasivamente y permitir que surjan emociones negativas, debes hacer algo para mejorar tus habilidades y aprender más. Este ejemplo muestra que si permanecemos en silencio y en control, no solo podemos evitar herir a otros o a nosotros mismos con nuestras palabras descuidadas, sino que también podemos encontrar la fuerza interior para enfrentarnos a la injusticia. El silencio no es solo un mecanismo de defensa, sino también una forma de encontrar la solución más eficaz. El silencio nos ayuda a conectarnos con la profundidad de nuestra esencia y valores, lo que crea una base sólida para la acción. Como dijo Marco Aurelio, la mejor respuesta a la ira es el silencio, no reaccionar con ira ni ceder a las emociones negativas. El poder de la quietud nos ayuda a mantener el control y una perspectiva más amplia de una vida positiva. No solo nos ayuda a solucionar con calma cualquier problema, sino que también nos hace más fuertes y resilientes ante cualquier situación. Con el poder de la quietud, podemos superar cualquier desafío que la vida nos depare. No se trata solo de aceptarlo, se trata de convertirlo en una oportunidad de crecimiento. Eso es lo que hace el estoicismo, inspirándonos y animándonos a ser más fuertes y autónomos en nuestras vidas. Cuando algo es injusto, es normal sentir una variedad de emociones, incluyendo decepción, enojo, frustración y tristeza. Pero la forma en que reacciona ante una relación injusta puede tener un gran impacto en su situación y su salud. Aquí hay algunas cosas que puede hacer si alguien ha abusado de usted. Acepta tus emociones, permítete sentir lo que sientes, no intentes ocultar tus sentimientos, reconócelos y acéptalos. Evalúe el escenario, dé un paso atrás y observe la situación desapasionadamente. Descubra por qué cree que se equivocó y piense si hay factores o perspectivas que quizás no haya considerado. Busque diferentes perspectivas y hable con alguien de su confianza sobre su situación actual. Tener una perspectiva externa te ayuda a comprender mejor las cosas y verlas desde una perspectiva diferente. Elija una respuesta. Decida qué salió mal y qué hacer. Es fácil comprar sin pensar, pero pensar en sus opciones puede ayudarle a tomar mejores decisiones. Cuando sea apropiado, comuníquese con confianza, mantenga la calma y exprese sus sentimientos e inquietudes directamente a las personas adecuadas. Explique por qué cree que la situación está mal y qué le gustaría que sucediera para corregirla. Concéntrate en lo que puedes controlar. Sepa que algunas partes de su situación no se pueden cambiar. No pienses demasiado en estas cosas. En lugar de eso, piensa en cosas que pueda cambiar, como su comportamiento o actitud. Buscar justicia por los canales adecuados. Si el abuso es grave y tiene consecuencias reales, puede buscar reparación a través de los canales adecuados, como presentar una denuncia formal o consultar a un abogado. Cuídate y lucha contra la injusticia. Esto puede ser emocionalmente difícil, así que considere primero sus propias necesidades. Participe en actividades que lo ayuden a relajarse y recuperarse, como yoga, meditación, pasar tiempo con sus seres queridos o socializar. Guardar rencor y estar enojado con personas o cosas que cree que lo han perjudicado puede ser perjudicial para su salud a largo plazo. Debes perdonar a los demás, pero no solo porque vale la pena. Hazlo por tu propia tranquilidad y para aprender y crecer. Utilice el tiempo que dedica a abordar la injusticia como una oportunidad para hacerlo. Piense en lo que aprendió y en cómo puede manejar mejor problemas similares en el futuro. Recuerda, puedes elegir cómo respondes a lo que te sucede, no a lo que te sucede. Sé fuerte. Conocerte a ti mismo y ser proactivo ante la injusticia te ayudará a superar situaciones difíciles con facilidad y justicia. Número 3. La tormenta de insultos. Antes de comenzar la lección 3, me gustaría contarles una historia sobre el famoso filósofo y político estoico John. John era conocido por su compromiso inquebrantable con los principios éticos. Sus colegas a menudo se burlaban de él, pero él nunca dudó. Su vida es un ejemplo brillante de la filosofía estoica de que el verdadero poder no reside en las percepciones externas, sino en nuestras creencias. De hecho, nuestras vidas a menudo pasan por momentos difíciles. Los estoicos no son supersticiosos y no pretenden preocuparse por el sufrimiento. Más bien, reconocen que las opiniones de los demás son opiniones personales que no pueden cambiar los verdaderos valores de una persona. Por lo tanto, se centran en controlar lo que pueden cambiar en lugar de lo que no pueden cambiar. Además, controlar las emociones es una habilidad que los estoicos practican todos los días. Incluso en medio del abuso, usted no se siente abrumado por emociones como la ira o el dolor. Más bien, mantienen sus pensamientos tranquilos y claros y superan cualquier dificultad con perseverancia y fuerza. Pero lo más importante no es solo controlar las emociones, sino también mirar la situación con objetividad. Los estoicos creen que la humillación es una parte natural de la vida y no vale la pena perder el control sobre ella. En lugar de reaccionar con enojo o frustración, mantienes tus pensamientos claros y enfocados para tomar buenas decisiones y enfrentar los desafíos de la manera correcta. Eficaz Finalmente, el estoicismo nos enseña sobre la empatía y la tolerancia. En lugar de hacer coincidir sus palabras con sus acciones, puede optar por el silencio o palabras amables para evitar que el conflicto se intensifique y fomentar la comunicación positiva. En pocas palabras, escapar de la tormenta del acoso no se trata solo de evitar al agresor. Es un proceso de aprendizaje y uso de la sabiduría, la perseverancia, la perseverancia y la determinación. La única manera de vivir una vida libre y pacífica, incluso en las peores circunstancias, es seguir la filosofía estoica. ¿Podemos vivir libre y pacíficamente incluso en las circunstancias más difíciles? Número 4. Lucha contra los chismes. Los chismes siempre son objeto de críticas o chismes injustos. Lo que importa no es cómo enfrentamos estos desafíos, sino cómo los enfrentamos y los superamos. El estoicismo, que nos enseña paciencia y autocontrol, nos ayuda a resolver los problemas de forma fuerte y tranquila. Por ejemplo, no debemos enojarnos ni avergonzarnos cuando se difunden rumores falsos. En cambio, debemos analizar, comprender y actuar objetivamente sobre la situación utilizando el sentido común. El silencio puede ser una respuesta poderosa y sabia. En lugar de hablar para defender nuestro honor, debemos optar por el silencio y la paciencia y dar respuestas con envidia y verdad. Debemos entender que el silencio no es signo de debilidad, sino de fortaleza y autocontrol. A veces el silencio es la mejor manera de protegerse y mantener la calma. Recuerde, la verdadera fuerza no proviene de la ira o la ira, sino del aplomo y la confianza en que puede enfrentar los problemas con aplomo y sabiduría. Pero no me malinterpretes. Puedes quedarte callado y cambiar tu hora, o puedes seguir el camino inteligente. Imagínese trabajar en una gran empresa donde los rumores y las noticias se difunden rápidamente. Un día escuchas el rumor de que tu jefe cedió a sus emociones y consiguió un ascenso repentino. Este rumor puede sorprenderte y confundirte, pero te ayudará a practicar el ascetismo en tu vida real. En lugar de enojarte o preocuparte, mantén la calma y la confianza. Lo primero que hay que hacer es afrontar la información y no negarla ni ignorarla. En cambio, te enfrentarás a tu jefe. Su jefe debe explicarle el problema de manera abierta y directa. Los rumores sobre usted no son solo una prueba para usted, sino también una oportunidad para generar paciencia y confianza. Según los estoicos, puedes superar cualquier cosa y volverte más fuerte. ¿Has sido blanco de falsos rumores sobre usted? Si es así, comparte tu historia en la sección de comentarios de este video. Lidiar con los chismes puede ser difícil, pero hay algunas cosas que puedes hacer para mejorarlo. Primero, deja los chismes a un lado. A menudo los chismes exigen nuestra atención. Si no hace nada, es posible que desaparezca por sí solo. Segundo, reconócelo. Si es necesario, habla directamente con la persona que difunde el rumor. Explíqueles cómo le están afectando sus chismes y pídales que dejen de hacerlo. Tercero, establecer límites. Dígale a la gente que no le gusta escuchar o participar en chismes. Cuarto, cambie de tema. Enfoque la conversación en cosas positivas o útiles. Quinto, da un ejemplo. No chismes. Cuando las personas vean que usted no chismea ni dice cosas malas sobre otras personas, será menos probable que entablen ese tipo de conversaciones con usted. Número 6. Obtenga ayuda. Si los rumores están afectando o perjudicando tu salud, busca ayuda de familiares, amigos o de un psicólogo que pueda ofrecerte consejos y una perspectiva diferente. 7. Grabación y presentación de informes. Si el chisme se convierte en abuso o acoso, es importante estar consciente de situaciones que pueden percibirse como dañinas o llevarse demasiado lejos. Puede informar esto a la persona adecuada, como su lugar de trabajo o la dirección de la escuela. Recuerda que puedes elegir cómo responder a lo que dicen los demás. Incluso si no puedes cambiar lo que dicen, mantente fiel a tus ideales y trata de mejorar tus relaciones y los lugares que visitas. Otro fallo. Cuando criticas injustamente. Cuando alguien te critica injustamente, tu primera reacción puede ser defenderte. Pero Epicteto sugirió otra forma de abordar esta cuestión. Si alguien dice algo malo sobre ti, no te defiendas diciendo que no conocía tus otros defectos o que no los mencionó. Esta es una poderosa lección de conciencia y autocontrol. Todo el mundo está sujeto a críticas, especialmente cuando son injustificadas. Lo primero que hace un estoico cuando se enfrenta a una crítica indiscutible es mantener la calma en lugar de reaccionar con frialdad. Enojate y actúa rápido. Escuchan lo que se dice y piensan. Esto no solo demuestra tu autocontrol, sino que también es una de las principales cosas que separa a las personas respetables de las que no pueden. Los estoicos aceptan la realidad tal como es, incluso si es injusta. Saben que la comprensión es la clave para la libertad mental. Si dicen que sí, admiten que no están de acuerdo con la injusticia y no pueden cambiar nada. Cuando no tienes forma de defenderte, el silencio es lo único que puede salvarte. Esta es una señal de control y la única forma de evitar que situaciones injustas se conviertan en peleas interminables. Confía en tu silencio. El silencio no es debilidad, es confianza. Los estoicos saben que ser fuerte es más que hablar. También significa poder tener tus propios pensamientos y elegir sabiamente qué decir. En un mundo lleno de críticas injustas e injusticias, el estoicismo es una excelente manera de ganar poder y control sobre tu vida. Dice que cuando aceptamos la verdad, usamos el poder del silencio para creer lo que es correcto. No solo vivimos fiel y pacientemente, sino que ofrecemos esperanza y fe a los demás en un mundo a menudo confuso. Ahora continuemos con la lección 6. Felicitaciones y gracias por llegar a la mitad del video de hoy. El hecho de que estés aquí demuestra que estás listo para este viaje. Así que pasemos a las últimas 5 lecciones de silencio mientras seguimos mejorando. Si te gustó el contenido, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte futuras novedades. Ahora volvamos al tema del video. ¿Cómo afrontar la pérdida? La pérdida es una realidad de la vida y puede causar emociones profundas y momentos difíciles. La pérdida puede manifestarse de muchas maneras, incluido el dolor de perder a un ser querido, el vacío de perder un trabajo o el vacío de renunciar a algo precioso. Por eso, todas estas son partes inevitables de nuestros viajes. Al enfrentarnos a interminables oleadas de desesperación, nos sentimos perdidos e impotentes. Lo más importante a la hora de afrontar una pérdida es aceptar y comprender que todo es temporal. Intenta llorar. Es normal hacer esto y no existe una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Siente lo que sientes cuando pierdes a alguien. Tristeza, enfado, culpa. Habrá días buenos y días malos, así que sea amable contigo mismo cuando estés deprimido. Sea amable y compasivo consigo mismo. Piensa en lo que crees. A veces, las creencias espirituales o religiosas pueden ayudarle a sentirse mejor después de perder a un ser querido. Piensa en lo que significan para ti la vida, la muerte y el futuro según tus creencias. La pérdida afecta a cada persona de manera diferente, por lo que es importante encontrar estrategias de afrontamiento que funcionen para usted. Lo más importante es ser amable, paciente y gentil contigo mismo mientras atraviesas este difícil proceso de curación. Cuando la gente se jacta, el asceta guarda silencio. Tienes que afrontar los desafíos de la vida cotidiana. Según el pensamiento estoico, el autocontrol suele ser la clave para resolver estos problemas. La calma no es solo un signo de paz interior, sino también de paciencia y de un profundo conocimiento de uno mismo y de lo que nos rodea. Cuando alguien te felicite, no dejes que el orgullo y la superioridad te abrumen. En lugar de eso, sigue estos elogios con una mente independiente y no dejes que los chismes ni las opiniones de otras personas te influyan. Al permanecer en silencio, obtienes la fuerza para saber que tu valor no depende de lo que los demás piensen de ti. En una sociedad que valora la autopromoción y el engrandecimiento personal, los deseos del ego son una de las cosas más difíciles de silenciar, a pesar de los elogios y el consuelo. Las personas que abandonan esta profesión pueden sentirse presionadas e inseguras, pero la independencia mental y la perseverancia se consideran cualidades muy importantes. Cuando la gente te elogia y elogia, tu silencio demuestra que tienes pensamientos fuertes y profundos. Finalmente, permanecer en silencio cuando la gente te felicita y elogia no es solo una señal de moderación, sino también una forma de crear un espacio interior para la paz y la libertad espirituales. En un mundo que glorifica la pereza y el orgullo, los estoicos dicen que el silencio es un signo de fuerza y autocontrol. Número 8 ¿Cómo se cruza estoicamente el mar de la ignorancia? En nuestro viaje por la vida, a menudo cruzamos grandes océanos de incertidumbre, donde olas misteriosas e impredecibles están siempre listas para poner a prueba nuestras fuerzas. Afrontar estos desafíos no es solo una cuestión de afrontar problemas externos, sino también un viaje de autodescubrimiento y autodominio. En estos tiempos difíciles, el estoicismo es como una luz que brilla en la oscuridad y nos muestra cómo afrontar la incertidumbre con paciencia y perseverancia. Siempre estaremos perdidos en el mar de la incertidumbre, pero el estoicismo nos enseña que el no saber no es solo temporal, sino la esencia de la vida. Aceptar que no se puede saber todo de antemano es normal y abre la puerta al descubrimiento, el aprendizaje y el crecimiento. Enfrentar la incertidumbre no significa darse por vencido ni tener miedo. Además, el silencio cuando no sabes qué decir no es un signo de debilidad, sino un signo de fuerza y confianza. El silencio nos ayuda a gestionar nuestras emociones, permitiéndonos reflexionar y ser más conscientes de las emociones propias y de los demás. Al responder con madurez y profundidad con un espíritu de estoicismo, no solo superamos desafíos desconocidos, sino que también nos volvemos más fuertes y resilientes. Este no es solo un viaje, sino una experiencia profunda de la naturaleza de la vida y la existencia. Entonces, si puedes encontrar la fuerza, la profundidad y la paz en tu vida para navegar por los mares de la ignorancia con gracia estoica, dale me gusta y comparte este video. Cuando no sabes qué hacer o cómo hacerlo, necesitas hacer cosas que te ayuden a desarrollar tu mente y mantenerte tranquilo, fuerte y lógico. Aceptar que no lo sabes todo es una parte normal del ser humano. Acepta que no sabes todo lo que hay que saber. Esto te ayuda a mantenerte humilde y concentrarte en lo que puedes controlar. El estoicismo nos enseña a dejar de lado lo que no podemos cambiar y centrarnos en lo que sí podemos. Puede que no sepas todo lo que hay que saber sobre un tema, pero puedes controlar tus sentimientos, tu comportamiento y cuánto esfuerzo pones en aprender y mejorar. Practica la atención plena para mantenerte presente y consciente de tus emociones y pensamientos. Cuando no sepas qué hacer o qué hacer, no te juzgues, pero presta atención a cómo reaccionas y decide responder más pensativamente que reactivamente. Desarrolla tu resistencia. Recuerda que enfrentar la ignorancia o la adversidad es una oportunidad para aprender y crecer. Los desafíos deben verse como oportunidades para crecer como persona y volverse más inteligente. Busque conocimiento con la mente abierta y admita que sabe poco. Pero cuando escuche algo nuevo, muestre interés y muchas ganas de aprender. Tenga la mente abierta y piense desde diferentes perspectivas. Practicamos la racionalidad para navegar la incertidumbre. No te conformes con lo que no sabes. Utiliza la evidencia. Mire la información que tiene. Haga preguntas e intente obtener la mayor cantidad de información posible. Algunas cosas siempre están más allá de tu control o comprensión. En lugar de lidiar con la estupidez, acéptala como una parte normal de la vida y concentra tu energía en realizar cambios positivos. Nos esforzamos por educar y desarrollar cualidades como la paciencia, el coraje, la sabiduría y la tolerancia. Estas cualidades te ayudarán a ser fiel a ti mismo y a mantener la calma incluso en situaciones difíciles. Considere las enseñanzas de los estoicos para fortalecer sus pensamientos y acciones. Medite regularmente sobre las enseñanzas e ideas estoicas. Los filósofos estoicos como Epicteto, Marco Aurelio y Seneca pueden ayudarnos a lidiar con la ignorancia ofreciéndonos consejos y orientación. Aprenda a valorar lo que ya sabe y las oportunidades que tiene para aprender y crecer. La gratitud te ayuda a dejar de concentrarte en lo que no sabes y comenzar a apreciar todo lo que sí sabes y las experiencias que has tenido. Seguir estas reglas y costumbres te ayudará a navegar por los mares de la ignorancia con facilidad y a mantenerte tranquilo y fuerte, incluso cuando no sepas qué hacer o qué esperar. Número 9. El arte del silencio frente a falsos rumores. El silencio no es sólo un estado de silencio, es una elección sabia que nos ayuda a aprender más sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea a través del estoicismo. En un mundo lleno de desinformación, el silencio no es sólo un signo de impotencia, sino también un signo de fuerza y determinación ocultas. Cuando elegimos el silencio, combinamos no sólo una profunda reflexión y valoración de los acontecimientos, sino también el hecho de que no reaccionamos rápidamente a rumores o críticas infundadas y no permitimos que las emociones y las dudas nos abrumen, para obtener la ventaja. Más bien, defendemos nuestro honor y nuestras creencias. Según los estoicos, el silencio no es señal de rechazo o fracaso, sino de confianza y perseverancia. En el silencio encontramos la libertad y la fuerza interior que nos permite afrontar y superar cualquier desafío con valentía y claridad. Los estoicos saben que el silencio habla más que las palabras. Este es un signo de fortaleza mental y perseverancia en la acción. En el silencio encuentran la fuerza para rechazar acusaciones falsas y defender su moralidad. No permiten que la información errónea destruya sus creencias y su confianza. Por el contrario, ven el silencio como un escudo que protege el alma y el espíritu de las influencias negativas externas. Estar quieto nos da paz y control. Protégenos por nuestros sentimientos y por lo que es correcto y verdadero. Entonces comprenderemos verdaderamente qué es el silencio. No como un signo de debilidad, sino como un signo de fortaleza mental y pensamiento claro. Número 10. Acepta el silencio cuando no lo tengas claro. Silencio en tiempos inciertos. En el mundo actual lleno de caos y confusión. Es normal encontrar ambigüedades y problemas. En esos momentos, el silencio no es solo una elección. Es un arte y una noble expresión de la filosofía estoica. En una sociedad donde todo parece flotar en un mar de información y juicio, el silencio se convierte en una herramienta poderosa. En lugar de ceder al miedo y la ansiedad, debemos aprender a mantener la calma y aceptar lo desconocido. Recuerda que en el silencio encontramos no solo paz, sino también una mentalidad estoica. Mantener la calma cuando no sabes qué va a pasar no es solo una estrategia, es una forma de vida. Usa el silencio para mostrar tu fuerza y deja que los desafíos y retos de la vida te guíen. Según la filosofía estoica, escuchando las voces del silencio aprendemos más sobre nosotros mismos y nuestro entorno. Aquí hay 10 ocasiones en las que debes elegir el silencio para comprender y respetar su importancia. Esta no es solo una lección de madurez, sino también una clave para lograr la libertad espiritual y la paz interior. Al elegir el silencio en situaciones difíciles, no solo nos protegemos de las palabras imprudentes, sino que también promovemos un alma tranquila, sabia y compasiva. De esta manera, el silencio se convierte en una poderosa herramienta que nos ayuda a resolver los problemas de una manera más inteligente y humana. Pero espero que este viaje pueda tener un impacto no solo en una persona, sino en la sociedad en su conjunto. Si llegaste hasta aquí, házmelo saber en los comentarios comentando fuerza estoica. La respuesta está en el silencio. De esa manera sabrás quién será el ganador al final de esta valiosa lección. Nos encantaría escuchar sus historias de victoria. Suscríbete, presiona la campanita de notificaciones y deja un comentario. YouTube sabe que este tipo de vídeos son útiles para personas como tú, por lo que podemos seguir creando más vídeos como estos en el futuro. Nos vemos en tu próxima aventura.